Deténgase ya, señor presidente. Pare ya su violencia verbal que sirve de ejemplo para que otros inunden el país con más violencia, porque saben que no habrá consecuencias. Como miles de mexicanas, me indignan las expresiones de odio y los insultos contra Xochitl Galvez, los adjetivos para descalificar a Maru Campos, el constante ataque a Margarita Zavala y a Josefina Vázquez Mota por parte de sus seguidores. Es inconcebible que aceptemos el deseo de muerte hacia la ministra Norma Piña, a quien sin empacho le llevan ataúdes que pretenden intimidar y someter al Poder Judicial. Y tampoco comparto la violencia contra Xochitl y Hernández. No estoy de acuerdo que se repliquen las expresiones machistas contra Luisa María Alcalde o Andrea Chávez. Y estos casos son solo los ejemplos de que ofender y estar a la defensiva se ha hecho costumbre. El enfrentamiento entre los diferentes es cada vez más agresivo, cuando debiera ser la oportunidad de construir un país donde quepamos todos. Usted, presidente López Obrador, ocupa uno de los espacios con mayor influencia en México. Tuvo el respaldo democrático para fomentar la reconciliación. En cambio, con sus actos y su comportamiento público, insiste en mantenernos divididos con un discurso de odio que ya tiene consecuencias graves y que será difícil revertir en los próximos años. México se debate entre la violencia y la corrupción que usted prometió combatir y que paradójicamente hoy alienta y promueve, más aún justifica e institucionaliza entre los suyos. La guerra de palabras y actos ha perjudicado no solo a las mujeres, han sido el caldo de cultivo para el crimen organizado que arrasa con todo a su paso. En las últimas dos semanas observamos el ataque de un joven en San Luis Potosí, el cobarde asesinato de una joven en Guanajuato, refrigeradores llenos de cuerpos desmembrados en Veracruz, el llanto de madres y padres buscando a sus hijos e hijas, personas sufriendo por la falta de atención médica y las malas condiciones de los hospitales que solo ejemplifican la normalización de la tragedia y la impunidad con la que actúan los criminales y también el gobierno. Sus palabras son dardos envenenados para quienes ejercen el periodismo. Muchos han perdido la vida en su sexenio y otros más, como Ciro Gómez Leiva, viven con la injusta incertidumbre de no saber quién es y por qué quisieron matarlo. No logro comprender que se confunda la crítica válida y la denuncia de actos públicos con ataques a proyectos electorales. México es más que una elección. Señor presidente, pare ya. No siguen cabezando esta política de odio que a nadie beneficia. Los mexicanos no nos merecemos esto. Las nuevas generaciones tampoco merecen este futuro de odio. Con respeto le digo, deténgase en sus discursos de encono y resentimiento. Porque de seguir así, ni de los mexicanos ni de Dios alcanzará jamás el perdón. Y sobre sus hombros y su nombre estará la pesada sombra de quien será recordado solo como el sembrador de odio.